Hola, estamos en vivo, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una edición especial de JN Noticias en un momento también muy importante, la visita del Papa Francisco a Chile. Estamos a un día, menos de un día ya para la llegada del Papa Francisco al Perú. Me acompaña, como en estos días, el Padre Carlos Mejía. ¿Cómo está, Padre? ¿Qué tal? Muchas gracias, Imael. Pues sí, ya falta poco para la llegada del Papa Francisco a tierras peruanas y hoy también el Santo Padre, igual que nosotros hemos tenido bastante actividad juntos. Por cierto, y desde muy temprano el Padre Carlos ha estado con nosotros aquí en el canal. Cuéntenos, Padre, ¿en qué ha consistido la agenda de hoy del Papa Francisco? Bien, hay que recordar que el Santo Padre ha cumplido de manera muy estricta todo lo que se tenía programado. Muy temprano se fue desde Santiago a la zona sur de Temuco, específicamente a la diócesis de San José de Temuco, para la celebración de la misa, que tuvo un matiz bastante particular. Fue una misa votiva que se conoce como la misa por los pueblos y hubo una intervención bastante significativa de los pueblos originarios, sobre todo de pueblos mapoches. Después de esto, el Santo Padre tuvo un almuerzo también con representantes de las comunidades nativas de esta zona de Chile y de ahí regresó a Santiago, donde tuvo el encuentro con los jóvenes. Un encuentro, yo diría, que salió realmente un lenguaje juvenil del Santo Padre e incluso hasta citó un escribillo de una banda chilena muy conocida también aquí en nuestro país, La Ley. Sí, entonces hasta citó un escribillo por allí y de ahí tuvo un encuentro muy significativo con la Universidad Católica de Chile. Donde lo recibieron muy especialmente. Sí, incluso pues ahí tenemos justamente las imágenes de lo que fue el recibimiento con los jóvenes. Previo a esto, pues recordemos que este es el signo que ha ido acompañando en las ornamentaciones también del Santo Padre y de los concelebrantes. ¿Es una cruz peregrina si no me equivoco? Sí, la Cruz de Chile, la Cruz de Chile que está aprendiendo y vemos que los jóvenes también llevan en sus manos muchas cruces que se han repartido. Se calcula que asistieron 40 mil jóvenes y más los 19 mil voluntarios. Ajá, perfecto. O sea, hubo una presencia masiva y realmente el Santo Padre habló, yo pienso, de una manera muy juvenil, incluso hasta los ejemplos que utilizó, ¿no? Y compartió con los chicos ahí presentes, pues, una anécdota, un testimonio, ¿no? Cuando él conversó con un joven y le decía, ¿cuál era lo que más te pone de mal humor? Y dijo, bueno, cuando el celular se me queda sin batería o sin señal de Wi-Fi, ¿no? Entonces, y realmente el Papa dijo, quieren saber, pues, ¿cuál es la contraseña? Efectivamente. Tenemos, si no me equivoco, pasajes de ese mensaje que el Papa Francisco ha ofrecido hoy a los jóvenes a través de un reporte que ha emitido el canal de Vaticano Rom Reports. Si lo tenemos, por favor, adelante con eso. Pero, ya saben, le tengo miedo a los filtros, porque a veces las opiniones de los jóvenes para viajar a Roma tienen que hacer varias conexiones y esas propuestas pueden llegar muy filtradas, no por las compañías aéreas, sino por los que las transcriben. Por eso, antes, quiero escuchar a los jóvenes. Les animo, además, a ser protagonistas también de la Iglesia, para que ésta tenga un rostro joven. No, no, la Iglesia tiene que tener rostro joven. Y eso ustedes tienen que dárnoslo. Pero, claro, un rostro joven es real, lleno de vida, no precisamente joven por maquillaje, con crema rejuvenecedora. No, eso no sirve. En un largo discurso en el que el Papa improvisó en muchos momentos, Francisco hizo un simil entre la telefonía y la... No, debería continuar. Se trata de un informe que ha hecho a Rom Reports con todos los mensajes que el Papa Francisco ha presentado hoy y que ha dado especialmente a los jóvenes en varios pasajes. No ha sido muy largo el discurso, por cierto, pero sí muy significativo. Bueno, vamos a darnos cuenta que el Santo Padre tal vez se está ahorrando en tiempo, pero más no en contenido. En contenido, sí. Es muy rico. Por ejemplo, hoy en la misa de la mañana, que te comentaba, era una misa votiva por los pueblos, en el sermón que daba el Santo Padre hablaba de la unidad en la diversidad y que la unidad no significa uniformidad. E incluso daba un saludo en el dialecto o el idioma mapocho. Y además de eso, pues el Santo Padre volvía a insistirnos en la vivencia del encuentro. Algo que es casi, diríamos, una columna transversal en todo el discurso del Santo Padre. Se trata de Temuco, que es una zona en donde ha habido mucho conflicto a nivel histórico entre el gobierno y los pueblos originarios de estas zonas, precisamente por expropiación de las tierras por parte de no solo este gobierno, sino de gobiernos sucesivos a lo largo de muchos años. Sí, incluso el obispo de San José de Temuco lo manifestó. Así es. Lo dijo, ¿no? Reunidos con el pueblo donde el gobierno le debe, ¿no? Lo manifestó. Incluso dijo, le aclaró al Santo Padre, pues que era una diócesis de periferia. Y vamos a darnos cuenta, ojo, yo vuelvo a insistir, hay que mirar mucho en los detalles, no solamente en los gestos del Papa, sino también en las disposiciones de las cosas, ¿no? Porque la, digamos, la ornamentación del altar, de modo particular muy hermoso, estuvo con ciertos troncos de maderos, y ahí el tablón, por decirlo, ¿no?, del altar, también estuvo el lambón de esa manera. El Santo Padre inicia su alocución dando un saludo en Mapuche. En Mapuche, en el idioma de ellos. Sí, ellos. En su idioma, como lo hizo con los jóvenes también. Sí, y lo bonito es, ¿de qué es eso? O sea, el Santo Padre, pienso que detrás de líneas, nos está dando algo que ya veníamos comentando, ¿no? Que la identidad cultural no está en contra de la fe. Así es. Porque hay que tener cuidado, ¿no? Lamentablemente es cierto, hay que decirlo, sí se han redoblado también los temas de seguridad con el Santo Padre, porque se han ido manifestando, no sabemos, el día de ayer hubo dos incendios prácticamente, en dos iglesias allí, pero vemos este mensaje tan hermoso del Santo Padre, como te decía, el gesto que ha tenido incluso cuando fue a la Casa Madre de la Cruz, por ejemplo, donde compartió la comida, donde estuvo con ellos, y también, pues, además de eso, el Santo Padre visitó a las religiosas, hubo un grupo de sacerdotes ancianos, porque parece que hay también como un albergue, y allí, pues, dejó un recuerdo, un regalo, o sea, vemos todo eso, ¿no? Y el Santo Padre ha tenido gestos bastante significativos, ¿no? El saludar, incluso cuando estaba subiendo el vehículo para ser transportado a este lugar del almuerzo, incluso una señora se acerca, lo saluda, le dice algo, entonces, ahí vemos todo ese gesto de Francisco. Hay un mensaje teológico en medio de todo esto, y lo comentábamos ayer también, Dios llega al hombre, no es el hombre quien va en busca de Dios, es todo lo contrario. Sí. Es así como lo viene representando Francisco durante su peregrinación, al menos en estos días, ¿no? Bueno, insistimos, muchas veces nosotros decimos que en esta cultura hay una necesidad de Dios, ¿no? Por eso que de repente han aparecido nuevas corrientes, ¿no? De influencia, de new age, hinduismo, y es verdad. Pero también Dios está allí. Así es. No, Dios está ahí esperando, de repente mirándonos, oye, aquí estoy, ¿por qué buscas en otro lado cuando estoy aquí? Y sabe perfectamente que hay diferencias entre unos y otros, de que tiene que haber de pronto una forma de llevar adelante la pluriculturalidad de cada pueblo. Este es el caso de Chile, va a llegar al Perú, donde este asunto es bastante más acentuado, ¿eh? Bueno, recordemos que tal vez nosotros somos un pueblo, de verdad, con una variedad cultural muy grande, pero a la vez también nos podemos negar de un mestizaje también muy grande, ¿no? Tenemos este dicho muy criollo, ¿no? El que no tiene de Inga, lo tiene de Mandinga, o sea, obviamente somos un resultado de unión de culturas, ¿no? Y que de ahí, pues también nos sentimos parte de esta identidad peruana, católica, porque el Santo Padre también lo ha recalcado, recordemos en sus mensajes, ¿no? Perú, Tierra de Santos, recordemos que en el norte peruano están, ya son 30 imágenes de devoción de los pueblos que van a estar presentes para el encuentro, y es parte también de la cultura. Así es. Entonces, no perdamos. Cultura y predicción. Claro. No, y bueno, y obviamente sabemos, de hecho, que ha sido pedido específico del Santo Padre que en Puerto Maldonado, obviamente, el encuentro también con las comunidades indígenas, con las comunidades de la selva, pues también es una expresión de encontrarse con la cultura. Y vuelvo, insisto, el Santo Padre está aclarándonos porque, lamentablemente, en América Latina se ha hecho esta disociación entre la cultura, la identidad cultural y la fe, ¿no? Que no tiene que estar porque en contra. Para nada, definitivamente no. Y eso lo viene poniendo en manifiesto el Papa en todo momento durante sus discursos. Vamos a hablar más adelante sobre lo que ha sucedido hoy en Chile y de lo que será la agenda del Papa Francisco mañana, en su último día en Chile, que prácticamente es el primero ya en el Perú, por cierto. Hay expectativa en Puerto Maldonado, aquí en nuestro país, por la visita del Papa Francisco, pero también hay voces que creo que son válidas. Bien, el Papa viene a dar un mensaje. Nos va a dar esperanza para seguir adelante. Pero vamos, que luego que se vaya el Papa, las autoridades y quienes tengan que ver con todo esto, hagan eco de ese mensaje. Que no se quede allí. Bien, es cierto. O sea, y si también nos damos cuenta, los discursos del Santo Padre o las homilías y alocuciones que ha tenido el Santo Padre desde la misa de ayer en el Parque Jiguis, hoy en la misa en Temuco... Tiene mucho de eso. Sí, sí, y con los jóvenes más. Así es. Si te das cuenta, es cierto. O sea, no es solamente vine, me aplaudieron, hicimos porras o decimos qué bonito el Papa, sino que, bueno, vengo, les digo las cosas y los comprometo. Que fue lo que prácticamente dijo con los jóvenes, ¿ah? En un lenguaje completamente juvenil. Santo Padre, en algún momento cuando estábamos haciendo la transmisión y hacía, bueno, las anotaciones del caso, pues, yo decía, wow, pareciera, diera la impresión como que el Santo Padre se está escapando de su discurso, pero después mirábamos y decíamos, no, es su discurso. Está bien estructurado. Es su discurso. Así es. Porque ha tomado, como decíamos, el tema de los celulares y ha dicho, no, vayan con el celular en la mano para que se acuerden de la contraseña, que es qué quiere Cristo de mí, ¿no? Y haciendo una cita a San Alberto Hurtado, muy querido, en Chile. Y, obviamente, igual, como te comentaba al inicio de la programación, pues, el hecho mismo que haya citado parte de una canción de un grupo bastante conocido en Chile, ¿no? La ley. Para el tema de los jóvenes. En Tamuco también ha citado a Violeta Parra. Claro. Bueno, o inició incluso con un elogio a Chile de Gabriel Mistral. Exactamente. También. Entonces, o sea, vemos que el Santo Padre está tomando... Incluye la cultura. Incluye la cultura, el aspecto. Y, realmente, algo que yo lo comentaba en la mañana, lo comentábamos con Héctor, que estábamos en la transmisión, un poco de las actividades que atendía el Santo Padre al resto del día. Decíamos, aunque el Santo Padre ya lo hizo, obviamente, fue, va a visitar la Universidad Católica. Así es. ¿No? Y también ha dirigido un mensaje muy sencillo, pero a la vez un mensaje claro. ¿No? No olvidar que preparamos a generaciones. Pero a la vez también creo que es un gesto que nos debería, si cabe la expresión, un poco tirarnos las orejas, ¿no? Nosotros tenemos una universidad, hay que decirlo. Una universidad católica, pontificia. Así es. Y el Santo Padre no viene. Lamentablemente. Entonces, vemos cómo en Chile, y las palabras también del rectora, bienvenido, Papa Francisco, a su casa. A su casa. ¿No? Y entonces ahí hay gestos, ¿no? Por ejemplo, el bendecir a un actor chileno, que está postrado un poco por el tema de salud. El hecho de que ya cuando el Santo Padre regresó a la anunciatura, el hecho de recibir a niños de la Teletón. Sabemos que en Chile, pues, la Teletón es toda una organización de servicio humanitario en temas de salud. Y al acogerlos, ayer también, ojo, que el Santo Padre ha recibido a las víctimas del tema de violaciones sexuales. Así es. No los ha dejado de lado. Ha estado en todo momento con todos los, digamos, actores de esta gran situación que se vive, tanto en Chile como en otras zonas del mundo. Decíamos ayer también que el Papa, cuando da un discurso, se dirige coyunturalmente al lugar, pero hay un eco que da a todo el planeta. ¿Qué repercusión tiene la visita del Papa Francisco hoy en Chile, mañana en el Perú, a nivel mundial? Mira, viendo un poco la situación de la realidad católica en Chile, la realidad católica en nuestro país, según, bueno, estadísticas, Chile reporta un 59% de católicos. Perú reporta un 81% de católicos. Entonces, si te das cuenta, el mensaje a Chile, y me encanta porque creo que los lemas también están elegidos y el Santo Padre lo toma muy en cuenta para ir desarrollando todo su pensamiento a lo largo de estas visitas. Mi paz les traigo. El Santo Padre está hablando en Chile de la paz. Y si miramos a nivel del mundo, ¿no? Tenemos, y lo ha dicho el Santo Padre cuando estaba viajando de Roma a Santiago, tengo miedo de una guerra. Tengo miedo. Sí, y acuérdate que entregó una estampa, una fotografía, justamente de este niño que está llevando cargado en las espaldas a su hermano esperando el turno del crematorio porque había muerto. Entonces, o sea, si te das cuenta, es todo un pensamiento y que nos engloba en la realidad mundial, ¿no? El tema de la cultura, vuelvo, insisto, o sea, en los temas culturales lo manifestábamos ya muchos países en América Latina, mucho más en el mundo, pues el tema de la religión ha sido prácticamente relegado. Reflexionaba esta mañana con una persona que está muy inmiscuida en el tema de la información, pero desde el punto de vista secular. Hay que siempre diferenciar una cosa y la otra, pero hay puntos muy coincidentes. Estadísticas. Por ejemplo, mencionaba que hay un más de 50% de católicos en Chile, más de 80% de católicos en el Perú. ¿Qué calidad de católicos tenemos en el Perú? Si me refiero a qué tan católicos somos. Bien, a ver, ahí, bueno, tendría que ir un poco a la experiencia personal, no tengo otra. Por supuesto. Claro. A eso voy. Voy un poco de que... Vamos a ese margen, ¿no? Sí. Digamos algo estreo. Sí, por ejemplo, los que hemos tenido la experiencia de misión en otros países, ¿no? De repente, algo que sí hay que rescatar de nuestro pueblo es que todavía confía. Todavía confía. El Santo Padre lo dijo en la alocución que tuvo en la Catedral de Santiago el día de ayer, cuando habló con los sacerdotes de la vida consagrada, que el llevar una sotana, el llevar un hábito, es un signo de contradicción. Así es. Y a mí me ha pasado. Estuve, voy al continente, más no al país, estuve en un país en Europa, en el aeropuerto. Obviamente, en ese momento estábamos de sotana. Y nos escupieron la sotana. Nos escupieron la sotana. Nos dijeron incluso pedófilos. Nos insultaron. Gracias a Dios, había una persona allí, una señora de otra nacionalidad que entendió lo que nos pasaba. Se acercó a limpiarnos, o sea, muy acongojada, pero nos insultaron. Entonces, sí, hoy en día, de repente, llevar el clériman, llevar el crucifijo, y lamentablemente a veces la sotana que se ha perdido mucho en la vestimenta talar, a veces se vuelve este signo. Y todavía en nuestro país muchas personas, y a mí me lo ha pasado por todo ese testimonio personal, yo suelo vestir la sotana. Entonces, cuando voy con sotana, voy con los ornamentos, incluso tengo hasta el bonete, pues la gente, ¡Padrecito, qué lindo! Parecían padrecitos de hace años. Y como hay gente todavía añora. Yo creo que es verdad. Nos falta un poco avanzar más en el tema del compromiso, en el tema de la interacción, que es también un poco lo que el Santo Padre ha estado pidiendo en Chile, y como bien manifestados, pues es un eco también que nosotros debemos estar atentos. El compromiso. ¿Cómo debe ser el compromiso de un cristiano hoy, en pleno siglo XXI, con todo esto que tenemos a la mano, que es la información de todo tipo? Sí. Mira, yo creo que, insistimos, la tradición y la enseñanza eclesiástica, San Juan Pablo II, no tengan miedo. Y que fue lo que nos dijo, acuérdate, hace 30 años también. En plena época del terrorismo. Terrorismo. Así es. ¿Te acuerdas? Y el Santo Padre estuvo en Ayacucho, y habló, y reclamó, ¡basta ya! No tuvo miedo. Y es lo que él nos pide ahora también. No tengamos miedo. A veces, lamentablemente, nosotros los católicos, porque ya escuchamos una noticia, o ya escuchamos tal cosa, o vemos ahora los famosos bullos que se llaman del WhatsApp, del Internet, del Messenger, en fin, tantas cosas más que hay. Pues, muchas veces hasta nos alarmamos. Pero bueno, decir, a ver, yo, como católico, soy así. Yo, como católico, hago esto. El sacerdote, el consagrado, la consagrada, que yo conozco, que es mi amigo, que es mi amiga, es así. Entonces, desde allí yo voy viendo y voy tomando protagonismo, porque volvemos a lo que decía el Papa Francisco, es muy fácil quedarnos sentados y ser criticones, como lamentablemente está pasando. Ayer escuchaba a un periodista de un canal comercial, cuando hablaba, parece que recién se enteraba que el Santo Padre iba a recibir, decía él. No, y el Papa ya los había recibido. Entonces decía, y ojalá que también visite y hable con los de... Decía entre mí, oigan, ¿no tienen a alguien que le avisen que ya recibió? Shema, escuche. 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 Ese es el tema. Efectivamente, no sabemos escuchar. Y el que no sabe escuchar, habla cualquier cosa. Lamentablemente, ese es el tema. Pero el compromiso es importante. Lo que usted ha tocado en todo esto también tiene que ver con la calidad de cristianos que necesitamos ser en estos tiempos modernos, en el que la Iglesia nos pide, de pronto, nadar contra la corriente. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente el tema, nadar contra la corriente, es un poco al Evangelio, la puerta amplia y la puerta estrecha. Que si miramos realmente desde la felicidad, desde lo que Dios Padre quiere para nosotros, como sus hijos, es obviamente la felicidad verdadera. Pero el mundo de hoy nos propone la comodidad, nos propone los placeres, el dinero, el comodismo. Y entonces, incluso la vivencia del dolor, del sufrimiento, lo hemos negativizado. Entonces, hablar de esas cosas también, ahora, hoy en día, es tabú, es escandaloso. Pero entonces nos olvidamos de eso, de cómo nosotros debemos tener esa valentía, fortaleza, para avanzar y crecer en el camino del Señor. Y confiar que Dios en todo momento, a veces se utiliza los elementos negativos para convertirlo en algo bueno, para dar una lección de ello. Lo que dijo Santo Padre, también, igual inversa, ¿no? Ojo, cualquier intención positiva, cuando se vuelve violenta, se vuelve mentirosa. Exactamente. Lo dijo hoy en Temuco. Así es. Entonces, también, cuidado, ¿no? Porque muchas veces nos hemos embanderado con el tema de la justicia, nos hemos embanderado con el tema de los valores, nos hemos embanderado por tantas cosas, pero habría que ver cómo lo estamos haciendo. Muy bien. Muy bien, Padre. Vamos a hacer un alto a los comentarios sobre las actividades de hoy. Me parece que tenemos comunicación telefónica. Bueno, más adelante vamos a conversar con un periodista corresponsal extranjero, también sobre las expectativas que tiene él, como hombre de prensa, desde el Perú, por la venida del Papa Francisco, y lo que es informar, desde el punto de vista católico, también, este evento tan importante. Sí, yo pienso que no debemos olvidar, ¿no? Conversábamos un poco ayer, de que decíamos, de repente, que el... cómo diferenciar una visita de Estado con una visita pastoral. Obviamente, ¿no? Hay parámetros, hay niveles de protocolo que se manejan, pero también no podemos separarnos la identidad del Santo Padre. Entonces, el Santo Padre no va a venir a hablarnos de política, como bien manifestábamos un poco también en otra intervención que tuvimos. No es que viene con una varita mágica y va a solucionar las cosas, porque no es así. Yo creo que viene a darnos una luz, viene a darnos, como el mismo lema lo dice, una esperanza en esta vivencia que tenemos, invocándonos a la unidad, porque lamentablemente también es así del problema, ¿no? Y a veces cada quien va por su lado y, como dice el dicho, pues divide y gobernarás. Efectivamente. Bueno, hay verdades que terminan siendo, de pronto, el interés de cada uno y el prejuicio de otros. Eso también es delicado. Bien, vamos a hacer una... Tenemos un enlace a esta hora con el padre Crossby, el padre... Bien, más adelante de todo eso. Vamos a hacer una pausa, padre. Sí, me va. Vamos a retornar con más en esta edición especial que tenemos aquí en JN Noticias. Y a JN 19 de este muy temprano sobre la visita del Papa Francisco a Chile y también en el Perú y todas las actividades que tienen que ver con la venida del Santo Padre, los mensajes que va a dar, la expectativa que hay en todo el mundo sobre este tema, porque el mundo entero ha puesto los ojos hoy sobre Chile, mañana sobre el Perú. Vamos y retornamos con más. Música 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 ¡Gracias!